En el desarrollo de los planos focalizados para contrarrestar todo tipo de delitos personal del modelo de vigilancia comunitaria por cuadrantes, en las últimas horas lograron la captura de una persona, mediante labores de registro y control, en el barrio Arizona. Se da la captura del señor Freddy que se suminió a la montaña, a quien se le halló en el interior de una mochila un arma de feo tipo revólver marca llama color plateado calibre 38 con 6 cartuchos sin percutir, al solicitarle la documentación que acreditara la legalidad y procedencia, esta persona manifiesta no tener ningún de los documentos de ley que ampara su legalidad y procedencia, por lo anterior se le hace saber sus derechos como detenido y posteriormente está al lado hasta las instalaciones de la URI, donde deberá responder por el hecho anteriormente señalado y dejado a la imposición de la autoridad competente.